¿Estás buscando dónde descargar tu certificado de afiliación a pensiones obligatorias con protección? Aquí te explico. Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar el paso a paso para descargar nuestro certificado de afiliación a pensiones obligatorias en protección. Vamos a pantalla y revisemos. Para obtener copia de nuestro certificado de afiliación a pensiones obligatorias de protección ingresamos al sitio web proteccion.com Llegamos a esta página de inicio y en la parte superior buscamos el enlace pensión y en pensión ubicamos la columna que dice certificados y más. El primer enlace dice Certifacil. Damos clic sobre él. Una vez en esta nueva ventana vamos a autenticarnos a través de nuestro tipo de documento de identidad, nuestro número de documento de identidad y vamos a chequear esta casilla para indicarle al sistema que no somos robots. Diligenciamos esta información y damos clic en el botón continuar. Luego tenemos todas estas opciones. Podemos descargar certificados de cesantías, certificado para pensión obligatoria, certificado para pensión voluntaria y certificado para pensionados. Lo que nos interesa entonces es el certificado para pensión obligatoria. Así que damos clic sobre este botón y tenemos varias opciones. Entre ellas, la que nos interesa es la constancia de afiliación de pensión obligatoria. Pero aquí pues hay otras opciones. Entonces seleccionamos la que nos interesa y damos clic en continuar. Luego el sistema de protección nos permite obtener copia de este certificado en formato PDF a través de correo electrónico, a través de WhatsApp o a través de una descarga directa de nuestro navegador. En este caso voy a utilizar la opción de descarga, la selecciono y luego doy clic en el botón continuar. Y aquí entonces el sistema me está indicando que ya ha generado el documento PDF, lo ha enviado a nuestro navegador y nuestro navegador automáticamente ha realizado la descarga del documento. Lo que hace falta entonces es ir a la carpeta descargas y ubicar ese nuevo documento PDF donde está el certificado de afiliación a pensiones obligatorias de protección. Y bien, ya conocimos los pasos para descargar el certificado de afiliación a pensiones obligatorias, incluso la posibilidad de descargar otro tipo de documentos asociados con este servicio. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este procedimiento, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.